Alemania interceptó dos aviones CASA de las fuerzas rusas en un nuevo episodio entre fuerzas militares sobre la región del Báltico. CASAS Eurofighter de la Fuerza Aérea de Alemania interceptaron dos aviones de las fuerzas aeroespaciales rusas tratándose una de estas, una de las aeronaves de inteligencia de señales. La noticia fue dada a conocer en las redes sociales de la Fuerza, la cual mantiene un destacamento de cinco aviones de combate en Letonia a fin de realizar misiones de policía aérea en el marco de la OTAN. En un contexto regional cada vez más tensionado, la realización de diversos vuelos en la región del Mar Báltico por parte de aeronaves de las fuerzas militares de la OTAN y de las fuerzas armadas rusas buscan poner a prueba los sistemas de detección y vigilancia, midiendo tiempos de respuesta y patrones de operación. Así da cuenta la realización de diversos tipos de vuelos realizados por aviones de vigilancia y patrulla como otros de funciones aún más específicas como aquellos abocados a misiones de inteligencia de señales. Por ejemplo, durante el mes de febrero, los mismos protagonistas habían registrado uno de los primeros episodios de esta clase en este año. Siguiendo a este último, en el día de ayer, los CASAS Eurofighter de la Fuerza Aérea de Alemania llevaron a cabo la interceptación de dos aeronaves pertenecientes a Rusia que no informaron su plan de vuelo y que lo realizaban en silencio de radio. La presencia de los aviones fue detectada por el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas allí en Alemania generando la rápida respuesta de los aviones de combate germanos.